Hay veces que ahora no sé cómo dirigir, porque todo era él. Nosotros éramos los que estaban, tanto mi suera, porque también económicamente ella dependía de él, como nosotros. Mi sobrino, porque están al cargo mío. Quebrantada, desamparada y débil frente a sus seis hijos, es como ahora se siente la señora Victoria Elisa Tamés, quien el pasado 27 de noviembre del 2015 perdió a su esposo en un accidente automovilístico en la carretera de la Piedra a Irapuato, y ella ha perdido su pensión alimenticia. José Valentín Guerrero era chofer de tráiler y ese día venía de regreso a Monterrey con cargamento de papa, pero otro tráiler se cruzó el camellón central y lo impactó de frente. La causa de muerte fue por quemaduras, de acuerdo al dictamen que presentó su autopsia. De acuerdo a la señora Victoria, el problema comenzó una vez que el patrón de la línea de transportes, Domingo Alfonso Tamés Marroquín, no le dio aviso de la muerte de su esposo, y él hizo el trámite falsificando firmas, y en su acta de defunción no mencionó que él era un hombre casado. Esto le ha generado problemas al momento de tramitar su pensión. El argumento que el señor Domingo Alfonso le da es que a ella le correspondían 100 mil pesos de indemnización, pero él como patrón le iba a rebajar 70 mil pesos de su funeral. El detalle es que ni los 30 mil pesos restantes ha recibido y ya ha pasado un mes. Ahora la señora se siente sola, pues encima de todo este pesar, el patrón que presuntamente ha estado obrando mal al poner mal la papelería, es su familiar y ella ni siquiera ha podido cobrar su pensión. Yo no les pido a ellos nada más que me den lo que a mi esposa le corresponde. No sé si esté bien o esté mal yo. Y si se siente día feo, pues es la misma familia. Esta familia del municipio de Allende piden apoyo para que pueda solucionar este problema y poder cubrir los gastos de sus hijos, pues ella no tiene otra fuente de ingreso. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.